Hola chicas que tal, hoy os traigo un nuevo vídeo, en este caso se trata el vídeo de una review así que a todas aquellas que estéis interesadas os invito a quedaros, las que no un besito muy fuerte, gracias por la visita, chao chao Hola chicas de nuevo que tal, bueno como os comenté os traigo en este caso una review y se trata de la Perfect Cover de Missha en este caso yo la he cogido en el número 23 hay 4 colores, el 13, el 21, el 23 y parece ser que el 31, yo estaba buscando por el 31 y de momento no lo he encontrado ¿Qué más? Es que tengo mi chuleta, por eso no es tal esta se supone que tiene, que es el color el Natural Beige que más o menos tienen todas el mismo tono de color tiene un factor de protección de 42 con 3X más y bueno, entre sus cualidades trae que nos ayuda a blanquear la piel, difumina las manchitas y atenúa las posibles arrugas que tengamos también dice que previene el envejecimiento es bastante hidratante ¿por qué? porque es recomendada principalmente para pieles secas o para las pieles secas les va bastante bien decir que yo tengo una piel mixta y me va bastante bien, no es de las que peor me vaya decir que tiene un subtono gris con algo de rosado antes de empolvarla a mi me queda con un tono bastante jugoso como la mayoría de las BB Cream me queda muy clara aunque la deje que se asiente a mi piel por la textura cremosa cremosa grasienta que pueda llegar a tener de primera está el efecto máscara luego se va asentando pero de todas maneras a mi me queda un pelín más clara entonces yo actualmente la estoy mezclando con esta BB Cream que en este caso es de diadermin española que siempre son más oscuras que las coreanas y entonces si luego ya la matifico en este caso con estos polvos o bien con unos polvos de sol para conseguir estos u otros que tengáis para conseguir un acabado más natural para mi tono de piel quiero decir, bueno, esta es la cajita en este caso viene ahí en dos tamaños el de 20.000 litros y el de 50.000 litros yo me cogí el de 50 porque me salía mejor de precio que en este caso viene así con el sintema de... punch, o como se diga ¿o veis? tiene una textura bastante cremosa y queda ahí bueno, como veis ya está prácticamente en las últimas he leído por ahí que supuestamente al tener este sistema de punch que llevaba un tubito por aquí por el medio pero que queréis que os diga si llevase tubito esto no se puede hacer además intentaré poneros una foto a contraluz que yo es como lo estoy viendo para que veáis que no lleva ningún tubito tiene una duración de 12 meses y la verdad es que con este sistema me gusta más que con el otro terminaré abriéndola y sacándola de dentro probablemente como de costumbre para saber como quedan que es de hecho lo que he hecho con esta la tengo ahí que todavía, aunque no salía bien todavía quedaba por ahí y por aquí entonces la estoy aprovechando al máximo y bueno, nada esta ha sido la mini review cortita que os he hecho aquí a través del vídeo os espero en el blog donde tendréis una review un poco más extensa con las fotos correspondientes de la BB Cream de Misha y nada, os espero en el próximo vídeo os mando un beso muy grande y gracias por verme chicas, ya sabéis dejad los deditos arriba espero vuestros comentarios o todo lo que queráis decirme y de momento hasta la próxima chao, chao 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 chao